Buenos días, vamos a comenzar con las mesas de diferentes presentaciones, vamos a comenzar con la mesa 1, le voy a pedir a Jerónimo Grondona que se acerque. Estas mesas, como dijo Fabián, van a trabajar diversos temas que tienen que ver con distintas aplicaciones de las terapias de tercera ola en distintos contextos. En este sentido, Jerónimo es un licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires, es psicólogo de planta del equipo de adicciones del Hospital Álvarez y es docente de la facultad también y de la Asociación Argentina de Salud Mental. Así que bueno, le doy la palabra a él para que comience con su presentación. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. Yo les voy a contar un poco acerca del modelo cognitivo-conductual de las adicciones y cómo la práctica de mindfulness podría ser una herramienta efectiva para el tratamiento de esta patología dentro de un contexto de tratamiento mayor, por supuesto. Lo primero que me gustaría es contarles un poquitito cómo nosotros conceptualizamos las adicciones. Básicamente, para nosotros las adicciones son una conducta aprendida, están basadas en un comportamiento aprendido. Este comportamiento tiene algunas características particulares. Es un comportamiento compulsivo, esto quiere decir que las personas no pueden detenerlo apelando simplemente a su voluntad. Por otro lado, hay una serie de creencias que facilitan el desarrollo de este comportamiento. Y por último, es un comportamiento que tiene una cierta utilidad en particular. Sirve para regular las emociones. Es decir, sirve para aumentar las sensaciones de placer y disminuir el sufrimiento. Como las sustancias son bastante efectivas para cumplir esta tarea, entonces este comportamiento empieza a ser reforzado, recibe refuerzos positivos casi inmediatamente, ya que rápidamente una persona al consumir determinada sustancia puede modificar sus estados de ánimo y entonces eso hace que el refuerzo positivo de la conducta sea inmediato, mientras que, por supuesto que tiene consecuencias negativas el consumo de sustancias, pero estas consecuencias se pueden experimentar recién a largo plazo. Los refuerzos negativos del comportamiento son a largo plazo y entonces se dan cuando el hábito ya está completamente instalado. Bueno, esto más que nada para entender un poquitito cómo funcionan las adicciones. Básicamente porque tenemos muy poco tiempo como para desarrollar, es un tema enorme la verdad. Bien, bueno, esto es un poco lo que les contaba recién. Refuerzos positivos a corto plazo y negativos a largo. Entonces se instala el problema. Ahora me gustaría contarles un poquitito de qué hablamos cuando hablamos de mindfulness. Seguramente algunos de ustedes acá ya saben, pero bueno, como para introducir un poquito, la mindfulness es básicamente una práctica. Y esta práctica puede ser tanto formal como informal. La práctica formal tiene más que ver con la meditación propiamente dicha. Mientras que la práctica informal tiene que ver con poder estar en un estado mindful mientras se desarrollan las actividades cotidianas de la vida. Ahora vamos a ver un poquito en qué consiste exactamente la práctica. Como ustedes saben, básicamente se trata de traer la atención hacia el momento presente. Pero esto lo hacemos con una actitud particular. Lo que quiero decir es que no se trata simplemente de traer la atención al momento presente, sino que además esto hay que hacerlo con una actitud de aceptación, de apertura y de ecuanimidad. Es decir, con estas características. La práctica de mindfulness tiene básicamente como tres componentes distintos. Por un lado, el primer componente es la concentración, el desarrollo de la concentración. Y para esto lo que hacemos básicamente es utilizar en general la respiración como un objeto sobre el cual llevar la atención. Entonces simplemente cerramos los ojos, nos focalizamos en esta zona del cuerpo, también podemos focalizarnos en una zona amplia y mantenemos la atención en las sensaciones de la respiración. El aire que entra, el aire que sale y las sensaciones del roce de ese aire. Esta es la primera práctica que más se utiliza en mindfulness es porque necesitamos primero desarrollar la concentración justamente para después pasar a la siguiente práctica. Esta práctica se llama Anapana en idioma Pali. Pali es el idioma de la India en la época en la que surgió el budismo. La siguiente práctica consiste básicamente en ampliar la atención hacia cualquier objeto de la realidad interior y exterior. Entonces pasamos de focalizar la atención en la respiración a llevar esta atención hacia cualquier otra sensación física, hacia los estados emocionales, hacia pensamientos, objetos, sonidos, imágenes. Y por último, la otra práctica es la práctica de la compasión, de la que estuvo hablando Eduardo bastante. A ver, la idea entonces de esta práctica consistiría básicamente en poder convivir con cualquier sensación física, con cualquier estado emocional o con cualquier pensamiento, pero hacerlo en base a esta actitud de apertura y de aceptación. Bien, entonces lo que logramos acá es modificar la forma en la que nos relacionamos con aquello que nos sucede. Bien, bueno, esto es lo que hablábamos recién, sin juzgar y sin categorizar. Se trata entonces de observar sin reaccionar a lo observado. O notando la reacción, hay reacciones que son inevitables. Una reacción puede ser un pensamiento simplemente frente a un estado emocional o a una sensación física. Bueno, esto lo vamos a pasar por ahora, porque yo lo que quisiera es mostrarles un poquito cómo funciona la práctica de mindfulness en un tratamiento de adicciones. Básicamente, como decíamos antes, las adicciones, el consumo, es una forma de regular las emociones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tratar con un paciente adicto? Bueno, básicamente enseñarle nuevas estrategias de regulación emocional. Ahí es el punto en el que la mindfulness puede ser efectiva en este tipo de tratamientos. Aquí lo que tenemos es básicamente el modelo completo de adicción, desarrollado por Beck, Newman. Tenemos un estímulo activador, este estímulo puede ser interno o externo. Un estímulo interno podría ser, por ejemplo, un estado de aburrimiento. Un estímulo externo podría ser ver cómo otra persona está consumiendo, o pasar por un lugar en donde frecuentemente esta persona consumía. Eso dispara una serie de creencias que facilitan el consumo, pensamientos automáticos y sensaciones de craving. El craving se traduce básicamente como deseo irrefrenable de consumo. Pero piensen en que no solo el craving tiene un componente cognitivo, tiene también un componente de activación fisiológica muy cercano a la activación fisiológica propia de los estados de ansiedad. Entonces, es una especie de deseo que el paciente siente con todo el cuerpo. No es solo la idea de ir a consumir algo. Bien, una vez que aparece el craving, aparecen ciertas creencias que facilitan la posibilidad de la recaída. Y ya en ese punto está el paciente centrado en las estrategias instrumentales para conseguir la sustancia. Básicamente ya la respuesta llega hasta el final, hasta el consumo. Ahora, ¿cómo podríamos utilizar mindfulness dentro de esta cadena como para ayudar al paciente a generar otra respuesta? Un minuto, bueno. En principio... El tiempo no es como fácil. Sí, no, no, el tiempo para nada. Bueno, a ver, básicamente si aparece el estímulo, sea interno o externo, sea interno o un estado de aburrimiento o lo que sea, lo que me permite la práctica del mindfulness es relacionarme de otra manera con esa emoción y con ese estado interno. Y lo más importante, no reaccionar a él. Entonces, a partir de ahí, yo puedo ayudar a los pacientes a convivir con estos estados internos, evitando que se desarrolle todo el resto de la respuesta. Lo mismo con las sensaciones de craving. Puedo ayudar a los pacientes a observar estas sensaciones sin reaccionar a ellas yendo a consumir. Además, en el punto de las creencias y los pensamientos automáticos, también puedo ayudar al paciente a entrenarlo a observar estos pensamientos de la misma manera, sin reaccionar a ellos. Aquí, con esta práctica, no buscamos modificar una creencia por otra, no buscamos modificar un contenido mental por otro, sino simplemente observar el contenido mental que aparece en el momento presente y dejarlo pasar sin reaccionar. Bueno, esto sirve como estrategia para regular las emociones, sirve para distanciarse de creencias y pensamientos automáticos y genera mayor tolerancia a sensaciones físicas relacionadas con el craving. Esto que les decía recién. Además de promover un grado mayor de conciencia en el proceso que lleva al consumo o a la recaída. A este... Ah, no se puede ir para atrás. Bueno, a todo ese circuito que les mostré recién. La idea es poder tener un grado de conciencia mayor sobre todo ese circuito. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerónimo, por ajustarte al tiempo también. Privilegiamos un poco que participe más gente con menos tiempo. Ahora va a comenzar su disertación la licenciada Laura Casanjean. La licenciada Laura Casanjean es licenciada en Psicología también de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la cátedra 2 de Clínica Psicológica y Psicoterapias, cuyo titular es Eduardo. Y trabaja con pacientes con trastorno límite de la personalidad. Así que, bueno, también tendrá sus 10 minutos de fama. 12, me pareciera. ¿Son 12? Hola, ¿cómo están? Tal vez repita algunas cosas, pero bueno, ahora finalmente lo que Eduardo mencionó. Yo voy a hablar de la terapia dialéctico-conductual, especialmente de una experiencia clínica que estamos llevando a cabo con Guillermo Lencioni, que en este momento está volviendo a la Argentina, por eso no nos acompaña, en la clínica privada Banfield, tanto en la sede de Capital, como en la clínica propiamente dicho en Banfield. Por lo cual, a nivel teórico vamos a ver solo algunos conceptos que nos permitan entender, que yo les pueda explicar lo que estamos haciendo. Terapia dialéctico-conductual. En inglés, DBT. Marshall-Lineham. En principio, esta terapia se desarrolla para el trastorno límite de la personalidad. Luego, se es probada también e investigada con buenos resultados para otras problemáticas que comparten la desregulación emocional. Ahora lo vamos a ver un poco qué es la desregulación emocional. Pero, en principio, son pacientes con conductas muy problemáticas, conductas de riesgo, intentos suicidas y ideación crónica de suicidio. El primer concepto que les quería presentar es el de vulnerabilidad emocional. Ustedes, para entender estos pacientes, estas personas, es importante, y esto también se los explicamos a ellos mismos y cuando tenemos entrevistas con familiares también, tienen mayor sensibilidad. ¿Qué significa? Bueno, ahí ven un poco el estallido. Pero esto se refiere a que un amplio, una amplia gama de estímulos puede provocar la respuesta emocional. Una respuesta emocional que va a ser particularmente intensa. ¿De qué estoy hablando? Muchas cosas, ¿sí? Cosas, la mirada de los demás, sensaciones internas también. Bien, cualquier evento puede llegar a disparar, por ejemplo, la tristeza, por ejemplo, la ira, por ejemplo, el miedo, y cualquier otra emoción, pero de un modo muy intenso. Y una vez que esto se activa, tarda mucho en volver, en volver a bajar, en calmarse. Tiene mucha dificultad para retornar a la calma. Ahora bien, para poder entender, porque esto no alcanza, para poder entender por qué la desregulación emocional, Marsha Linehan plantea que estos pacientes experimentan, ¿sí? Y, digamos, en un contexto invalidante. ¿Qué significa esto? Vamos a estar hablando de un ambiente, ¿sí? Puede ser, en principio, la familia, que no le da lugar a lo que siente, no le da lugar a lo que piensa. Ya sea que lo minimiza, ya sea que responde de un modo muy extremo a lo que la persona está sintiendo. Imagínense un chiquito, ¿sí? Que siente de un modo, tal vez, diferente al resto de las personas, y no es entendido. Y en ese punto, siente algo y le dicen, vos no podés sentir esto, no te podés sentir así, esto no era para tanto. En principio nos parece algo bastante natural, lo hemos escuchado, es más, tal vez lo hayamos dicho nosotros, ¿no? Alguna amiga, alguien, tal vez le dijimos esto. El punto es que esta persona con mayor vulnerabilidad emocional lo vive como invalidante, lo vive y empieza a dudar y empieza a cuestionarse y de ahí pasamos a la autoinvalidación. Es decir, ya no necesita al contexto, la propia persona se invalida lo que siente, se invalida lo que piensa y se invalida lo que hace también. Empieza a castigarse por su propia vulnerabilidad o bien empieza a bloquear lo que siente. Es otro modo de autoinvalidarse también. El conjunto entre, ¿sí? El juego entre la vulnerabilidad emocional y el ambiente invalidante nos genera un déficit en la regulación de las emociones. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de regulación emocional? Básicamente de mucha inestabilidad a nivel de la identidad, inestabilidad en lo cognitivo, inestabilidad en las emociones, por supuesto, y también a nivel conductual y en los vínculos interpersonales. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cinco minutos? Más dos. Bueno, hay distintas consecuencias, ¿sí? En la desregulación emocional, como yo les decía algunas, pero lo que nos interesa resaltar en este momento, como un primer acercamiento, probablemente para la mayoría que son estudiantes, cuando nosotros hablamos de conductas, conductas problemas, y el ejemplo clásico es, bueno, los cortes, ¿sí? Los cortes en brazos, en piernas, o bien, como decía Jerónimo, distintas conductas de consumo, ya sea de alcohol o de sustancias, o a veces pueden golpear a otras personas o lastimarse a sí mismo de distintas maneras. Pueden ser atracones y demás conductas. Nosotros las vamos a entender. No, como muchas veces pueden llegar a escuchar, lamentablemente, en la clínica o en esta institución, como conductas que son para manipular, que son llamados de atención, vamos a sacar todo esto de nuestra mente y vamos a tratar de entender que estas conductas son un intento por regular esas emociones, esas emociones que se sienten descontroladas, que se sienten en forma desesperadas. Y es un modo aprendido, claramente disfuncional, pero que funciona en parte, aunque con unas consecuencias muy negativas, para regular la emoción. Hay distintos componentes en el tratamiento de BT, los tienen arriba, me voy a apurar, y el debate siempre es, ¿adopto el tratamiento como fue probado y validado o lo adapto? Bueno, no nos ha quedado otra que adaptarlo, en función de que trabajamos en una clínica con obras sociales y prepagas, lo cual calcula en 30 sesiones anuales, y esto nos limita, no podemos hacer sesiones individuales y grupales en la misma semana, porque en muy poco tiempo se quedarían sin ningún tipo de cobertura. Por lo cual, resolvimos crear un grupo de habilidades más supervisión del terapeuta, y sostén al terapeuta. Bien, estos son nuestros pacientes, un poco ya se los describí, y los pasos que recorren en la institución. Muchos, previamente a esto, vienen de alguna internación o de varias internaciones, en otros casos no. Y hacemos terapia individual hasta que logramos una estabilización del paciente, es decir, que haya pasado al menos dos meses mínimo, que ya no presenten conductas de mucho riesgo, de alto riesgo, que ya no tengan ideación crónica de suicidio. Y a partir de ahí, dejan de tener la terapia individual y pasan al grupo. Perdón, estoy viendo mi tiempo, que es limitado. Pasa al grupo de habilidades, en donde se siguen reforzando habilidades que ya se venían trabajando en terapia individual. Pero de esta forma se hace grupal. Es un encuentro una vez por semana, en uno de los grupos lo coordina Guillermo, y yo soy su coterapeuta, en el otro lo coordino yo. La cantidad de pacientes varía, un poco en función si somos los dos o uno solo, y trabajamos con fichas. Fichas de Marshall Ineham, de este tratamiento, en el cual se van trabajando una habilidad en cada encuentro. Se discuten, se les explica, cada uno da sus ejemplos, y después se da tarea para que lo puedan aplicar en la semana, que es finalmente lo que se busca, que puedan llevarlo a la práctica. Los cuatro módulos de habilidades, la mente sabia, que había mencionado Eduardo, este equilibrio entre la mente emocional y la mente racional es una de las habilidades que vamos a estar buscando todo el tiempo. Bien, como también nuestro tiempo es limitado, no solo acá, sino también en las sesiones, tenemos una selección de habilidades con las que más trabajamos, dentro de todas las habilidades que son propias del tratamiento. Y obviamente la que se requiere en función también de ciertas situaciones específicas. Yo quisiera hablarles de la validación en estos dos minutos que me quedan, dos minutos. ¿Por qué validación? Porque a pesar de que es una de las más complejas y claramente no me va a hacer suficiente este tiempo, sí quería al menos dejárselos planteados, porque me parece que es una de las herramientas más importantes para los terapeutas. No solo para los pacientes, sino para nosotros. Y va a marcar la diferencia y esto les va a permitir también acercarse a los pacientes de otro modo y poder realmente crear una buena alianza terapéutica. A ver, si vieron intensamente, y los que no, los invito a verla, hay una parte que es un buen ejemplo de cómo se puede invalidar y no invalidar tal vez en el sentido más que todos entendemos, cómo golpear o insultar, etcétera, sino que hay otros modos también en los cuales puede ser invalidante nuestra respuesta. Tenemos a Bing Bong sufriendo y la alegría que trata de animarlo. Pero, ¿qué pasa? No está reconociendo lo que siente, no está reconociendo que está triste y que tiene motivos para estar triste. Esto se llama causas suficientes. La tristeza, en cambio, le dice lamento mucho lo que te pasó. Sí, es triste. Y eso es lo que permite que pueda regular sus emociones y finalmente ponerse en acción y seguir su camino. Bien, entonces la alegría le pregunta ¿cómo hiciste eso? Escuché lo que dijo. Ese es el primer nivel de la validación. La validación tiene seis niveles y el primero es la escucha, la escucha atenta. Y es principalmente cuando hablamos de validación, estamos hablando de aceptación. Lo que no significa que estamos de acuerdo, lo que no significa que le decimos dale, seguí haciendo lo que estás haciendo, porque claramente hay muchas cosas que va a tener que cambiar la persona. Pero no lo podemos hacer si lo estamos haciendo juzgándolo. No podemos hacer si no reconocemos que tiene un sentido eso que estás haciendo o pensando o sintiendo. Bueno, eso ya termino, ya termino, ya termino. Lamento mucho, pero el tiempo se termina. Último minutito. Solamente para decir, estamos evaluando a ver cómo lo vamos a medir, pero en principio lo que hemos observado es que se registra mayor adherencia al tratamiento, tanto psicofarmacológico, aquellos que lo realizan, como el tratamiento nuestro. Los pacientes antes abandonaban los tratamientos, pasaban poco tiempo con cada terapeuta y logran mantener este espacio y no han vuelto a presentar ideación suicida o al menos no de un modo crónico. No han realizado conductas suicidas en ningún caso. No han vuelto a tener internaciones. Hasta el momento. Esto lleva dos años. No todos los pacientes llevan dos años, pero sí nuestra experiencia. Bueno, un poco de bibliografía y muchas gracias. Bueno, muchas gracias Laura por ajustarte al tiempo dentro de todo, más o menos. Más o menos al tiempo. Vamos a dar algún lugar para, somos muchos, pero vamos a dar un lugar para dos preguntitas al final de las presentaciones. Así que si tienen preguntas para la presentación de Jerónimo o para la presentación de Laura, tomen nota y las hacemos al final de la mesa. Ahora va a presentar Matías Salgado. Matías es licenciado en Psicología también de la Universidad de Buenos Aires. Todos licenciados de la Universidad de Buenos Aires. Él es especialista en psicoterapia y es actual jefe de residentes de Psicología Clínica del Hospital Tornú. Así que bueno, adelante. Bueno, muchas gracias Cristian, gracias por la invitación. Buenos días a todos. Yo les voy a hablar de lo que es la terapia de exposición y de los aportes innovadores que hace Michelle Kraske a través del modelo de aprendizaje inhibitorio para potenciar los resultados del tratamiento. Ya viene la presentación. Bueno, les voy comentando igual. Claro, mezclamos. Ya va a llegar ese punto igual. Pero bueno. Mientras aprovecho y gano los minutos, les comento. Michelle Kraske es directora del Centro de Investigaciones de la Universidad de California. Es tocando este de acá. Genial. Bueno, y les decía que, bueno, ella es una referente internacional actualmente en cuanto a trastornos de ansiedad. Y en el año 2014 publicó junto a su equipo un paper muy extenso, muy rico y muy importante para todos los que trabajamos o nos interesan los trastornos de ansiedad. Si bien... Ahí está el paper. Si bien ella sabía que las terapias de exposición como se venían haciendo eran altamente efectivas, también encontró que entre un 40 y un 50% de los pacientes no conseguían resultados clínicamente significativos. Entonces, eso la llevó a estudiar cuáles son los mecanismos que se ponen en juego cada vez que hacemos una exposición y cómo hacer para tener mejores resultados. Cuando estaba haciendo mi entrenamiento en el hospital Motsley en Inglaterra, este es el hospital, tenía una paciente de 47 años que había desarrollado un cuadro de estrés postraumático después de haber sido atacada por un perro. A partir de ahí, los perros se le volvieron amenazantes. Decimos que desarrolló una serie de asociaciones excitatorias. Entonces, con el tratamiento desarrolló lo que llamamos asociaciones inhibitorias. Es decir, a partir de ahí los perros ya no se le volvían amenazantes o, por ejemplo, podía disfrutar de estar con perros. Muy bien. Supongamos que en este momento ahora la paciente está caminando por las calles de Londres y se cruza con un perro. ¿Cuál de estas dos series de asociaciones, cuál de estos dos significados se va a disparar? Bueno, lo que encontró Kraske es que, primero, estos dos significados compiten entre sí. Los dos van a estar en la memoria y se va a abocar uno de los dos. Y el nivel de habituación que hubo durante la exposición poco tiene que ver con cuál de los dos va a abocarse. Si no, más bien, lo que tiene que ver es cuán potente fue ese aprendizaje. Es decir, cuánto aprendió la paciente de que los perros no son amenazantes. Teniendo en cuenta que la balanza va a estar siempre inclinada para el lado amenazante porque ese tipo de aprendizaje es mucho más potente, está mucho más generalizado y es mucho más accesible. Y además, variables como el paso del tiempo desde que terminó la exposición, los cambios de contexto y todos los eventos adversos que pueda sufrir la persona, tanto relacionados con el estímulo o no relacionados, van a inclinar la balanza para aquel lado. Entonces, acá viene la clave. Lo importante, el éxito de la terapia de exposición va a estar en que podamos desarrollar un aprendizaje que sea lo suficientemente potente y accesible para que inhiba el aprendizaje anterior. Y ya la brújula no nos va, digamos, el norte va a estar acá y no tanto en cuanto se redujo el miedo durante la exposición. Muy bien. A nivel clínico, ¿cómo hacemos para potenciar ese aprendizaje y hacerlo más accesible? Crasske propone una serie de estrategias. La primera es diseñar los tratamientos de manera tal que desconfirmen lo máximo posible las expectativas amenazantes que tenía la paciente. Cuanto mayor sea la discrepancia entre la expectativa amenazante y la experiencia, mayor potencia va a tener ese aprendizaje. Y por lo tanto, vamos a tratar de que el paciente no lleve adelante conductas de seguridad. ¿Por qué? Porque van a disminuir esa expectativa. A la vez, después de pasar por la exposición, vamos a hacer un trabajo de consolidación de lo aprendido. Y solo lo vamos a hacer atrás de la reestructuración cognitiva, pero solo en la fase posterior. ¿Por qué? Porque si lo hacemos antes, vamos a estar reduciendo también la expectativa del paciente de que algo malo suceda y entonces disminuye la potencia del aprendizaje. También vamos a intensificar la exposición. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a exponer al paciente no solo a un estímulo, sino a varios estímulos que predicen la misma amenaza. Les cuento otro caso, un paciente de Argentina. Un paciente de 23 años que viene por un cuadro de pánico y agorafobia que tiene el temor de que si tiene un ataque de pánico se va a morir ahogado o que va a agarrar un cuchillo, se va a cortar y se va a intentar suicidar. Esos son los temores que tienen. Entonces, en una de las sesiones cuando diseñamos la exposición a las sensaciones corporales, también lo que hacemos es combinar esta exposición con el estímulo que predice la expectativa amenazante de querer suicidarse, que para él era un cuchillo tramontina. Entonces, la exposición es a las sensaciones corporales y al cuchillo al mismo tiempo. Y esa exposición, imagínense la amenaza que tiene para el paciente, el nivel de amenaza que tiene para el paciente esa exposición, es lo suficientemente potente para generar un aprendizaje muy fuerte que con esa sesión ya alcanzó para desconfirmar esa creencia. A la vez, Kraske nos pide que variemos la forma en que el paciente se acerca al estímulo, que seamos creativos en ese sentido. Entonces, por ejemplo, esto lo que cambia es la manera en que nos llevamos con la famosa lista de situaciones evitadas. Habitualmente, ¿qué hacemos? Vamos escalando gradualmente situación por situación. Lo que Kraske propone es que variemos, que vayamos saltando de situación en situación y de hecho que intentemos siempre ir a la que más miedo le da, porque es la que va a ser más potente a nivel de aprendizaje. El hecho de variar la manera en que se acerca al estímulo va a hacer que las personas desarrollen una mayor capacidad de tolerar el miedo y a la vez va a permitir una mayor generalización de ese aprendizaje. De la misma manera, Kraske propone que variemos el contexto, que no hagamos la exposición siempre en el mismo contexto. ¿Por qué? Porque el aprendizaje inhibitorio está muy atado al contexto. Y si lo que el paciente aprende, lo aprende dentro del consultorio, no, le va a servir solo para dentro del consultorio. Ejemplo del mismo paciente que les comentaba antes. Tenía temor a viajar en colectivo porque pensaba que se iba a ahogar y se iba a morir. Muy bien, entonces la exposición fue a viajar en colectivo, pero no siempre al mismo colectivo, sino a distintas líneas de colectivo en distintos horarios y haciendo distintos trayectos. ¿Se entiende el tema de la variabilidad? Cuanto más variemos, mejor. A la vez, se encontró que el uso de procesamiento verbal en respuesta a estados emocionales permite el desarrollo del aprendizaje inhibitorio. Y esto es tan simple como que el paciente diga, me da miedo viajar en colectivo, pero igual estoy acá, igual lo hago. Eso lo que le permite es tolerar más el malestar que está sintiendo y aceptar el estado emocional que siente sin querer cambiarlo. Por último, está lo que se llama valencia negativa. ¿Esto a qué se refiere? Lo que encontró Crask es que por más que nosotros avancemos en la exposición, mientras el paciente siga teniendo cierto como rechazo o desagrado por el estímulo, sigue estando vulnerable a que retorne el miedo en el futuro. Entonces, tenemos que trabajar generando estados afectivos positivos para que justamente cambie la valencia que tiene el paciente en relación al estímulo fobígeno. Entonces, para terminar como conclusiones, la reducción del miedo dentro de la sesión no es un buen predictor de los resultados a largo plazo. Por eso, tenemos que diseñar los tratamientos para que el paciente desarrolle un aprendizaje lo más fuerte posible y más accesible posible y no enfocarlo a que el paciente se habitue o no. Bueno, que puede llegar a pasar y por lo general sucede, pero ese no va a ser nuestro norte. Entonces, vamos a pasar de la famosa regla de que el paciente se queda en la situación hasta que el miedo disminuya, a pensar qué es lo que este paciente tiene que aprender para estar menos evitativo y ser más funcional. Y por último, el éxito, encontró Kraske, que el éxito de las terapias de exposición depende entonces no de la habituación, sino de esa fortaleza y accesibilidad del aprendizaje inhibitorio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, impecable con el tiempo, Matías. Vamos entonces a dar lugar a las preguntas. Si quieren, los expositores se pueden acercar. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerles? Por acá. Voz alta. Yo la repito. ¿En qué momento del tratamiento de adicciones se utiliza la estrategia de mindfulness? ¿En qué momento del tratamiento de adicciones se utiliza la estrategia de mindfulness? ¿Si grupal, individual, etcétera? Bien, en principio, mindfulness ha dado buenos resultados para la prevención de recaídas. Esto quiere decir que la idea es comenzar la práctica en un momento un poco avanzado del tratamiento, ¿no? En la primera instancia del tratamiento, en donde hay otras técnicas que son mucho más efectivas para cortar el consumo. Por ejemplo, el control de estímulos. Justamente hacer que las personas, si recuerdan ese circuito, no se expongan a estímulos que disparan las creencias, los pensamientos y el craving. Entonces, la práctica de mindfulness tiene más que ver con la prevención de recaídas. Por lo menos dio mejores resultados ahí de acuerdo a investigaciones. A mí me parece que falta mucho en cuanto a investigaciones para ir precisando los métodos y qué tipo de práctica de mindfulness es más apropiada también para los tratamientos de pacientes adictos, ¿sí? No sé si está más o menos... ¿Y el tipo de análisis de mindfulness se puede hacer en ambos contextos, tanto en individual como en grupal? Si es en grupal, tiene que ser en un grupo en donde los pacientes más o menos estén en un mismo nivel de tratamiento, ¿sí? O de tratamiento, ¿no? Un grupo de inicio en donde los pacientes todavía están en consumo, todavía están como aprendiendo las primeras estrategias para parar. Tenemos tiempo para otra pregunta. Sí. Sí, básicamente son esas tres estructuras. Yo insisto con esto, digamos. La idea de Gilbert es tomar algunos conocimientos acerca de la evolución del cerebro para pensar la psicoterapia. No es que es una extensión de la neurociencia directa al tratamiento o este tipo de cosas, ¿sí? Concretamente lo que quiere decir es que tienes esta parte del cerebro que es muy, muy, muy antigua, que es el mecanismo de defensa, que justamente se lo suele llamar cerebro reptil, porque la evolución empieza con los reptiles. El otro es el mamífero, que particularmente desarrollo de... Creo que es mielinización de la vía vagal, capacidad para el altruismo, etcétera, etcétera. Y con el desarrollo del neocórtex, sobre todo las capacidades de fantaseo, o ir adelante en el tiempo, hacia atrás, etcétera. Lo que pasa es que las funciones de cuidado y las de defensa no estaban pensadas para combinarse con la capacidad de tener conciencia sobre eso. ¿Sí? Lo que yo siempre digo, los seres humanos... La especie tiene dos millones de años. Durante un millón novecientos mil años, más o menos, los hombres y las mujeres vivieron juntos sin preguntarse nosotros qué somos. ¿Sí? Porque carecían de esa capacidad. Entonces, todas las relaciones entre hombres y mujeres durante un millón novecientos mil años, completamente distintas de las contemporáneas, porque ahora tu cerebro tiene esa capacidad. Bueno, lamentablemente no tenemos mucho tiempo más, así que vamos a pasar a la segunda mesa de disertantes. Les agradecemos a los que acaban de presentar. Un aplauso para ellos. Gracias. Gracias. ¿Vera?